Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Van Damme. Hablemos acerca de qué hacer tras terminar tus entrenamientos diarios. Es muy posible que estés dejando algunas ganancias, aunque puedan ser pequeñas, sobre la mesa. Deberías empezar a plantearte maximizar realmente tu entrenamiento. No importa lo duro que entrenes, es importante recordar que si deseas maximizar tu progreso, es lo que hagas o no hagas en los primeros 45 minutos después de realizar esa repetición final, lo que te hará ganar o perder el resultado a largo plazo. Verás, el entrenamiento en sí mismo actúa solo como estímulo para la hipertrofia, pero hará muy poco para manifestarla, a menos que el cuerpo sea alimentado rápidamente con los nutrientes necesarios, no solo para facilitar la recuperación muscular sistémica, sino también para proporcionar el material, los ladrillos, componentes de construcción necesarios para que realmente crezca nuevo tejido magro, es decir, músculo. Además, a menudo se cometen otros errores específicos después de un entrenamiento que deben evitarse si uno está interesado en desarrollar de manera eficiente un físico más definido y musculoso. Bien, echemos un vistazo a cosas que no debes hacer después del entrenamiento. ¿Y cómo corregir esto? 1. Limita tu entrenamiento cardiovascular después del entrenamiento. No hay absolutamente nada de malo en hacer una cantidad moderada de ejercicio cardiovascular después de terminar de levantar pesas. Quemar un poco más de grasa corporal te permitirá ponerte, bueno, pues al día, pero no debes ser excesivo, o de lo contrario, obstaculizarás gravemente los mecanismos fisiológicos y hormonales que conducen a la hipertrofia muscular. Si tu programa general requiere grandes cantidades de cardio, sería mejor separarlo de tu entrenamiento con pesas al menos 5 horas. Este enfoque evitará en la medida de lo posible que el cardio te pise los pies anabólicos. Si tu objetivo principal es el crecimiento muscular, limita el ejercicio cardiovascular posterior al entrenamiento 20-30 minutos máximo. Si el objetivo es mantener los músculos y al mismo tiempo reducir significativamente la grasa corporal, entonces opta por hacer ejercicios cardiovasculares en ayunas a primera hora de la mañana. Ya sabes, los típicos 50 minutos del ease o entre 15 y 20 de HIIT si te gusta más y te va bien. 2. No olvides estirar. Algo que el 95% de los deportistas, de las personas que acuden al gimnasio diría yo, no hacen después del entrenamiento, es estirar intensamente los músculos que acaban de trabajar. Esto es un grave error. Es vital comprender que con solo poner un músculo bajo la tensión de un estiramiento poderoso, se facilitará la entrada en acción de una vía anabólica que promueve el crecimiento y es muy profunda. Una vez que hayas completado tu entrenamiento, estira los músculos objetivo durante al menos 3 series de 30 segundos. Te aseguro que esto es muy beneficioso. 3. Recarga tu cuerpo. Después de pasar hora y media a dos horas golpeando los hierros, tu cuerpo necesita urgentemente nutrientes, especialmente aminoácidos y carbohidratos, para reponer, restaurar y reparar las células musculares dañadas, mientras alimentas el sistema nervioso agotado. Además, después de las sesiones de entrenamiento, el cuerpo está fisiológicamente preparado para impulsar los nutrientes directamente hacia los músculos evitando las células grasas, el escenario perfecto para alterar positivamente la composición corporal. Muchos deportistas ignoran esto y esperan horas antes de comer su comida post-entrenamiento, lo cual es uno de los errores más comunes que se pueden cometer, más comunes y más graves. Ya sabes, no dejes que el arduo trabajo que has realizado en el gimnasio se desperdicie en cierta medida. Tan pronto como termines esa última repetición, debes tener en mente lo que debes consumir para repostar tu cuerpo y comenzar ese proceso de recuperación. Si tienes un largo viaje a casa desde el gimnasio, llevas siempre contigo una comida que puedas consumir. Es mi recomendación fundamental. 4. Complementar con suero puede ser muy útil. Debido a que la proteína de suero se digiere muy rápidamente, proporcionará a las células musculares los aminoácidos que tanto necesitan parar rápidamente que cualquier otra fuente de proteína. Además, el suero es muy rico en aminoácidos de cadena ramificada, que ayudan a activar una importante vía de crecimiento muscular y facilitan la síntesis de proteínas. Después de completar tu entrenamiento, echa un par de cucharadas de proteína en agua o leche de almendras si te gusta, aunque yo soy partidario de tomar los batidos con agua, sobre todo tras el entrenamiento, para de este modo obtener la proteína perfecta después de tu entrenamiento. Esto es especialmente útil para aquellos que no tienen apetito o tiempo para realizar una comida completa, sólida, tras el entrenamiento. Un consejo adicional sería agregar un plátano como componente masticable para ayudar con la digestión y para, por supuesto, obtener carbohidratos. 5. No te olvides de tus carbohidratos. Como mencioné anteriormente, es esencial consumir rápidamente los nutrientes adecuados después de entrenamiento, y los carbohidratos juegan un papel muy importante. Después del entrenamiento con pesas, el cuerpo se encuentra en un entorno hormonal en el que las calorías de los carbohidratos se transfieren casi por completo a las células musculares para reemplazar el glucógeno perdido. No cometas el error de perderte el poder de los carbohidratos para desarrollar músculo como parte de tu comida posterior al entrenamiento. Consume aproximadamente el doble de carbohidratos que de proteínas, en forma de arroz, patatas o lo que quieras, para una reposición óptima de glucógeno y distribución de nutrientes. 6. Otros suplementos, para algunos, también pueden resultar beneficiosos. Cuando se trata de obtener ganancias óptimas, no hay nada más importante que una dieta sólida y un entrenamiento adecuados. Esto es la base de todo. Sin embargo, cuando la base es sólida, un programa de suplementos de alta calidad, suplementos de alta calidad oportuno acelerará significativamente tu progreso. Sin embargo, por ignorancia, básicamente, muchos ignoran los suplementos por completo, lo cual es un gran error, especialmente después de aplastar pesas durante un par de horas. Por lo tanto, si ganar músculo y perder grasa son una prioridad, asegúrate de aprovechar los grandes suplementos de los que disponemos hoy en día y que están probados. Por ejemplo, la creatina, la leucina, taurina y alguno más. Pero sé muy cuidadoso en dónde te gastas tu dinero. Muchos suplementos son simplemente publicidad y no valen para absolutamente nada. Tienes que saber elegir. Al consumir una dosis eficaz de cada uno inmediatamente después del entrenamiento, ayudarás a garantizar que no se desperdicia ni una sola repetición. Un buen combo para después de entrenar puede ser 5 gramos de L-eleucina, 5 de taurina y 5 de creatina. Algo muy básico y relativamente barato para la mayoría. Conclusión Recuerda, lo que hagas inmediatamente después de tu entrenamiento puede mejorar o empeorar tus esfuerzos de desarrollo muscular y quema de grasa. Así que simplemente sigue estas sugerencias y te aseguro que estarás aprovechando al máximo cada repetición. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina